Bien amigos de emprendedorestv.pn, tu canal por internet, bienvenidos a Enredados.0, Marcos Von Rush nos acompaña hoy, él es director del Instituto Europeo de Community Management de Lima y como siempre nos trae novedades. ¿Qué tal Marcos? Bienvenido. Encantado de estar uno. 10 técnicas infalibles para fracasar en Twitter. Para fracasar, efectivamente, porque todo el mundo siempre ofrece buenos consejos, ¿no? Conocemos el ejemplo típico de esto que decimos, 9 de cada 10 dentistas recomiendan un chicle sin azúcar. Bueno, nosotros somos el dentista que lo recomienda con azúcar, es decir, vamos a enseñar todas esas cosas con las que seguro, seguro vamos a fracasar, porque así queremos que se prenda bien en la mente de nuestros emprendedores qué es lo que deben evitar a toda costa, ¿no? Es una forma de decir, no hagas esto porque vas a perder, vas a fracasar. Efectivamente, pero para distinguirlo un poquito y para que se prenda mucho mejor, vamos a hacerlo así. Si quieres fracasar, sigue mis consejos hoy. Normalmente te doy consejos buenos, pues hoy te voy a dar los malos. Si sigues cualquiera de estos, fracaso seguro. Fracaso seguro, muy bien. Bien, lo primero que quiero hacer sobre todo es recuperar un poquito la atención sobre un canal muy importante como es Twitter. Aquí en Perú se utiliza poquito y es una lástima porque vamos a dar algunos datos para verlo y es que, por ejemplo, por número de seguidores, Brasil lleva la mano aquí en Latinoamérica, México, Venezuela, Colombia, Argentina, sin embargo, también está ahí, y Chile. Y sin embargo, como vemos por actividad, quien se lleva la palma es Venezuela. A los venezolanos les encanta hablar por Twitter, sobre todo porque también son muy políticos. Realmente es un país tremendamente político y se lleva mucho todo el tema de discutir la política y demás por Twitter. Lo cual nos demuestra una cosa y es que aquí en Perú se está infrautilizando Twitter a nivel de conversación. Otra cosa que podemos ver también es que a partir de 2011 Twitter empieza a tener un poquito más de presencia en Perú y que muchas entidades, empresas privadas, públicas, incluso políticos, utilizan Twitter como una herramienta para sus estrategias digitales. ¿Qué quiero decir con esto, emprendedores? Si las empresas lo están utilizando, si los estados, los gobiernos, los políticos lo están utilizando, ¿qué hacemos nosotros callados en Twitter? No tiene ningún sentido. Bruno Pinasco, Jean Tomala, Jean Carlos, son ejemplos buenísimos de gente que ahora lidera Twitter aquí en Perú, ¿no? Con seguidores. Lo que vemos es que el usuario peruano prefiere utilizar Twitter como un medio de información. Es decir, el usuario peruano toma de Twitter y se informa, pero luego no devuelve, no comunica nada. No retuitea. Efectivamente, no lo utiliza para comunicarse con otros emprendedores, por ejemplo, o con otros usuarios. Y esto es una cosa que es una lástima porque es una herramienta muy útil. La comunicación entre emprendedores, colaboradores, skateboarders, gente que nos puede ayudar en Twitter es importantísima. Y por último, también una cosa que me gustaría que hiciésemos una pequeña retrospección y fuésemos tratando de mejorar, es que el peruano crea contenido en forma muy circunstancial, muy puntualmente. El Mundial de Brasil hablará de Brasil con el tema de la revocatoria, habla de la revocatoria y ya está. Y luego se queda callado el resto del año y generalmente utiliza para criticar. Utiliza el Twitter para admitir un comentario negativo o crítico. Es muy conveniente que seamos positivos en todas las parcelas de nuestra vida. Y nosotros como emprendedores, además, podemos aprovechar Twitter de modo positivo para mejorar nuestra presencia de marca y nuestra relación con todo. Bueno, y dicho esto sobre Twitter, pasamos a esos consejos que debemos seguir si queremos fracasar. Bien, el primero, publicar sólo URLs. ¿Qué es una URL? Una dirección web. Si nosotros lanzamos un tweet en el que ponemos http 2.0 barra, barra, triple, se acabó. Da igual. Ya pasando de la triple o noble, nadie nos ha leído. A nadie le importa porque no estamos aplicando nada del tema. Efectivamente, estamos hablando en arameo, en runas antiguas, en quechua, nos va a entender poca gente, ¿qué es esto?, ¿qué pone aquí?, nada, no pone nada, no sé a dónde me va a llevar, es como ven conmigo, ven, sí, pero ¿a dónde?, no, hay que explicar siempre a dónde vamos y qué es lo que estamos ofreciendo. ¿Qué estamos compartiendo? Efectivamente. Segundo punto, vamos a preocuparnos solo de cuántos patitos nos siguen, de cuántos usuarios nos siguen, no, no tiene sentido, no, es que un buen empresario, un buen emprendedor tiene por lo menos 3.000 seguidores o 2.000, nada. ¿Y quién ha dicho eso? Efectivamente, ¿quién ha dicho eso?, ¿quién dijo que es el volumen lo que importa?, siempre estamos diciendo que lo que importa es la calidad, no la cantidad, y eso es una base que cualquier emprendedor conoce. Si son gente influyente, y yo quiero gente influyente... Efectivamente, necesitamos gente influyente y sobre todo gente que comunique, que hable, que se comunique entre ellos y que divulgue nuestro contenido, si tenemos 3.000 patitos callados, que ninguno dice coa, no vamos a ninguna parte. Así es. Tercero, Twitter es una plataforma de micro blogging, esto quiere decir que tenemos 140 caracteres, para contar lo que sea, tenemos que ser concisos y concretos, el Quijote se escribió ya hace unos siglos, ya se acabó, ya no podemos escribir de nuevo algo como esto en Twitter. Cuarto, hablar únicamente de nosotros mismos, lo estamos diciendo en todas las redes, hablar únicamente de nosotros mismos es algo que molesta mucho, no ofrece valor a nadie, no aporta nada. ¿Qué estaríamos generando si es que hablamos solamente de los... Pues estaríamos generando la sensación, precisamente de esta imagen que vemos aquí, que es el charlatán de feria, que tiene un crece pelo y que está ofreciéndolo por todas partes. Automáticamente, en cuanto estamos hablando únicamente de nosotros mismos, queda la sensación de que nuestro producto no vale nada. Si nosotros tenemos tanto miedo como para no hablar de otras cosas, es porque nuestro producto no es lo suficientemente fuerte o valioso como para defenderse por sí mismo. Entonces tenemos que, por algún medio, tratar de hablar también de los demás o compartir cosas que pertenezcan al mundo que envuelve aquello que nosotros estamos empleando o utilizando. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente consejo, por favor? Siguiente consejo, vamos a tratar de evitar la automatización de la publicación de post cruzados entre Facebook y Twitter. Es decir, yo sé que hay muchos emprendedores que lo utilizan para facilitar la tarea y que decimos, bueno, pues lo que yo publico en Facebook que me salga en Twitter también. Bueno, pues es un error. ¿Por qué? Porque nosotros en Facebook escribimos hasta 250, 300 caracteres, introducimos una fotografía, podemos poner vínculos de vídeo, ¿bien? Pero es un lenguaje completamente distinto al que utilizamos en Facebook, porque tenemos más tiempo para explayarnos, para contar cosas. Y eso lo vamos a mandar a Twitter. Y cuando llegue a Twitter, ¿qué va a aparecer? En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordar, puntos suspensivos. Y la gente va a decir... No, no vamos a leer, no vamos a leer, no hay mensaje. Efectivamente, vamos a decir, esto está incompleto, está inconexo. Y hemos dicho anteriormente, Twitter no es para escribir el Quijote. Y Facebook igual sí nos deja escribir el primer capítulo de Quijote. ¿Qué pasa si los juntamos? Pues que se van a pelear. En todo caso, si quisiéramos eso, en Facebook tendríamos que ser conscientes que tenemos que escribir menos. Efectivamente. Si queremos nosotros automatizar, solo cabe una posibilidad, que es el sentido de Facebook a Twitter. Nunca, jamás, al revés. Porque nosotros en Twitter podemos escribir mucho y muy rápido. Y eso, cuando pasa a Facebook, se convierte automáticamente en una invasión en el timeline de nuestros usuarios. Lo cargamos muchísimo. Al revés, todavía podría ser. ¿Por qué? Porque en Facebook nosotros publicamos un orden de tres veces al día, tal vez, o eso es lo que estamos recomendando a nuestros emprendedores, que publiquen de dos a tres veces contenido en Facebook de importancia. Y si eso se publica en Twitter, puede funcionar. Porque no es una tasa muy alta. Pero tenemos que acortar nuestras entradas de tal modo que quepan en Twitter. O cuando menos pensar dónde va a acortar Facebook. Vamos a poner un primer párrafo muy cortito, en un enlace, luego introducimos un retorno de carro y seguimos escribiendo. De tal modo que lo que aparezca en Twitter sea la primera frase, nada más. De todos modos, sigue siendo muchísimo más fácil publicar en Facebook, Facebook, en Twitter, Twitter. Cada uno con su lenguaje y su estilo. Así es. Perfecto. Preguntar. Está bien que no sabemos cosas. Está bien que necesitamos ayuda. Pero tenemos que tratar de ser personalizados y preguntarle a alguien concretamente. Buscar al experto que sabe y preguntarle. No a todo el mundo. No puedes preguntarle a todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro hashtag. Hashtag PreguntaFonRuge. Y con ese hashtag decimos, pregúntanos aquello que consideres apropiado, aquello que necesites para tu emprendimiento, para redes, nosotros te vamos a ayudar. Cualquier consulta que quieras, ahí está. Bien. Pero si ahora me preguntan a mí sobre el precio al que vender, que te cuento yo, unas zapatillas, voy a decir, mira, yo te ayudo sobre redes, pero no te puedo ayudar sobre precio. O si me preguntas cuál es la receta de, no sé, el quiche de manzana, te diré, pues no tengo ni idea. Es decir, tenemos que preguntar cosas concretas a gente concreta. Si lanzamos una pregunta al aire en Twitter, a alguien le gusta el color rojo, no nos va a contestar nadie. Uno, dos, acaso. Lo interesante es decir, oye, ¿a ti te gusta el color rojo? Y ahí generamos un diálogo. Y de ese diálogo van a haber seguidores que se van a sumar. Perfecto. Qué mal. No conversar. Y esto es exactamente lo que hace el público peruano usuario de Twitter. Que no conversa en Twitter. No conversa. Vamos a ver. Hay más de un millón doscientas cincuenta mil cuentas de Twitter en Perú. Solo trescientas mil cuentas están activas. Es decir, solo trescientas mil se usan. Y de esas trescientas mil, solo cincuenta y cinco mil se utilizan habitualmente y generan conversación. Es decir, la gente abre Twitter y luego ya no lo usa. Lo lee, mira de cuando en cuando y no conversa. Y eso porque no le ha encontrado el valor, ¿no? Porque todavía no se ha atrevido, no se ha puesto a ello porque dice, es que no puedo colgar una foto, es que no puedo colgar un vídeo. No sabe del potencial. Error, se pueden colgar vídeos, se pueden colgar fotos. Y es una herramienta muy potente porque acerca muchísimo más rápido, por ejemplo, que Facebook. Y penetra muchísimo más lejos y más rápido que Facebook en primera instancia. Entonces, no conversar, quedarse callado, error. Error, muy bien. Usar palabras spam. Bueno, todos sabemos lo que es el término spam, todo lo que es el correo, lo que tenemos como correo basura o palabras basura. Bueno, las palabras spam son aquellas palabras que automáticamente nos hacen ponernos las orejas de punta y decir, alerta, alerta, este señor me está intentando vender algo que es falso. Por ejemplo, palabras que no vamos a utilizar nunca en Twitter, gratis, oportunidad, ahora o nunca. No, por favor. Online, esas cosas hay que erradicarlas. Pero tanto de nuestro Facebook como de nuestro Twitter como de nuestro correo de todas partes. Esta me encanta. Comportarse con una actitud soberana, ir de emperador por la vida, no mostrar gratitud ante la gente que nos ayuda, es una forma muy rápida y muy veloz de caer en lo más bajo, de Twitter y de cualquier red. Hay que dar siempre las gracias a los aportes, hay que compartir siempre sin esperar nada a cambio porque la vuelta llega sola. Crea en el karma que quiera creer en el karma, en el que quiera creer, pero realmente cuando nosotros ayudamos la ayuda viene. Y por último, el último y más importante, para el final, no ser auténtico y no ser transparente. Utilizar caretas, utilizar nombres extraños que ocultan nuestra identidad. Como todo el mundo podrá ver, yo mi Twitter es arroba marcosconruge y se acabó, no tiene más historia. Soy yo y sabe la gente quién está detrás. Si nosotros intentamos vestirnos de una personalidad que no es la nuestra, tarde o temprano nos van a cazar y nos van a hundir. Me parecen geniales estos 10 consejos. Yo creo que hoy día ha sido muy productiva tu participación. ¿Cómo te ubican, por favor? Bueno, pues nos ubican a través de la dirección de la página web de emprendedostv.com o también a través de www.ifmlima.eu, que es el instituto. Y como siempre, invito a todos los emprendedores que están empezando a que saquen el máximo partido de las redes consultándonos a través de Twitter, el hashtag PreguntaFonRuge, porque ahí vamos a poder atenderles personalizadamente. Y ya se viene el concurso de emprendedores que estamos cocinando. Además, efectivamente. Vamos a ofrecer a todos los emprendedores que realicen sus contenidos y compartan su experiencia, que es su paso por Emprendedostv. Vamos a sortearles una asesoría personalizada en la cual vamos a poder analizar su caso puntualmente y vamos a ofrecerle un plan de medios sociales para que se desarrollen gastando cero, por lo que generalmente costaría 3 o 4 mil dólares. Así es. Y eso significa también cumplir ciertos requisitos que estamos justamente elaborando para participar en ese concurso. Y ahí vamos a informar. Así es. Gracias, Marco. Muchas gracias. Amigos, continúen con nosotros. Gracias. 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 Gracias.